Y vamos a ver cómo explicaba Yolanda Díaz esos datos. De verdad que no es tan difícil entender. Llega la crisis, básicamente acompañado de ustedes, señores comunistas, señores socialistas, ustedes se cargan el sistema y la gente se va así, con un ERE, es decir, despido definitivo colectivo, o con un ERTE, despido temporal. Y dicen ustedes, no, pero no están parados porque volverán. Bueno, volverán si la empresa sobrevive. Y con lo que están haciendo ustedes, posiblemente donde puedan volverse a una ruina. Vamos a verla a ella. Los ERTE no engrosan las listas de desempleo. Los ERTE sirven para evitar la destrucción de empleo. Por favor, seamos muy pedagógicos en esta cuestión. Muy pedagógicos. ¿Y qué tal si somos un poquito competentes? No mucho, un poquito, un poquito. Vamos a ver, si ustedes dejan el país como lo han dejado, el último año lo han cerrado con 33.000 millones de déficit. No permitido por la Unión Europea, no permitido por Bruselas. 33.000 millones. Si nos lanzan a esta crisis con una deuda que roza el 100% de deuda sobre PIB, cosa que nunca jamás había ocurrido en la historia de España, y encima ustedes no dan ayuda real, efectiva, ni a pymes ni a autónomos, seamos muy pedagógicos, señora Ministra de Trabajo. Explíqueme usted. ¿A qué aboca usted al tejido empresarial? ¿A qué aboca usted al mercado laboral? ¿A qué aboca usted a los trabajadores? Seamos muy rigurosos. Venga, pongámonos todos muy rigurosos. ¿Acaso no está usted lanzando a la gente con sus medidas al paro? Díganoslo ya. Yo de verdad que es una forma de tratar a la gente, una falta de respeto. ¿Tú, cháver? ¡Tú, cháver!